¡Aplausos! Muchísimas gracias a todos y todas. Quiero agradecerles de todo corazón. Hace cinco años, cuando era legisladora de la ciudad y me incorporé al ARI, al bloque del ARI, y luego cuando juntos creamos la coalición cívica y me afilé a la coalición cívica, jamás imaginé que iba a pasar esto, que el Congreso partidario de forma unánime que me propusiera como candidata a jefa de gobierno de esta ciudad. Realmente les agradezco de todo corazón, siento un compromiso y una responsabilidad enorme, pero también sé que esto es algo que vamos a hacer todos juntos, todas y todos juntos, que estamos frente a una posibilidad maravillosa. Es la primera vez que vamos a presentar una candidata, después será la fórmula, para disfrutar el poder ejecutivo y con la aspiración clara y firme de gobernar esta ciudad. Quiero agradecerle a todos ustedes porque si llegamos a esta instancia es por los dirigentes y los militantes barriales y comunales que han ido acrecentando y fortaleciendo nuestra presencia en la ciudad de Buenos Aires, porque nuestros legisladores porteños, los diputados de la ciudad que conocen lo que pasa y son una voz fuerte, no solamente que las próximas decisiones estratégicas que haya que tomar, incluso las demás candidaturas, las tomemos en este ámbito, en un ámbito democrático y participativo. La democracia interna es lo que nos va a fortalecer como fuerza política. Nosotros nacimos, yo no estuve en San Nicolás, en La Emilia, en el 2001. Me encantaría haber estado ahí, realmente, porque cuando escucho las historias, los cuentos de Tatas, de Lilitas, de tantos más, de Elisa Carca, realmente envidio no haber estado ahí. Y también de los jóvenes, como Adrián, como incluso Fernandito Sánchez, que estaría en la cuna. Parece joven, dicen que no están jóvenes, pero a mí me hubiera gustado estar ahí, porque ahí nació un partido, como dijo el otro día Lilita, que realmente en ese momento era difícil. Y ese grupo de idealistas decidió que iba a cambiar la conducta, iban a cambiar las conductas y las prácticas de la política argentina. Entonces, si nosotros queremos ser ese partido transformador, la democracia interna tiene que ser nuestra Biblia, nuestro catecismo, nuestra liturgia permanente. Estoy convencida que uno no puede dar lo que no tiene, uno no puede ofrecer lo que no es. Entonces, si nosotros queremos democratizar la política argentina, cambiar sus prácticas, tenemos que ser los más democráticos, los más transparentes, los más abiertos, los más participativos, real y no formal, de debate, de disenso y de consenso. Esta es la primera vez que vamos a presentarnos para disfrutar el gobierno de la ciudad. Y me acuerdo que en el 2007, muchísima gente le decía a Lilita, tenés que presentarte vos como candidata a jefa de gobierno, porque vos sos la única que puede asegurar el triunfo en este distrito que es el principal distrito de la coalición civica ARI. Y Lilita, con enorme paciencia, decía y dice todavía, yo no dejé el Chaco para gobernar la ciudad de Buenos Aires. Yo dejé mi provincia para crear un partido nacional capaz de gobernar la nación. Confiendo que yo no la comprendía cabalmente en este momento. Hoy sí. Hoy que he pasado muchas elecciones junto a ella y que nos estamos preparando para acompañarla una vez más en este esfuerzo nacional, entiendo que si ella no recorre cada provincia para apoyar a los candidatos provinciales, si ella no recorría a la ciudad de Buenos Aires para que muchos de nosotros seamos legisladores de la nación o diputados locales de la ciudad, seguramente nosotros tendríamos el partido que ya está maduro para presentarse, para disputar, para pelear por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero es una enorme entrega y un enorme sacrificio que quiero reconocer y que justamente decidiendo decidiendo ahora todo esto entre nosotros, asumiendo responsabilidades mayores, compromisos mayores y riesgos mayores, es como vamos a poder aliviarla para que ella se dedique a su campaña y no esté pensando en los problemas de la ciudad. Ya estamos maduros como fuerza política y creo que es lo más importante que tenemos que mostrar en esta campaña. No solamente la candidata a jefa de gobierno y su compañero o compañera. tenemos que mostrar a todos los dirigentes que integran este grupo, este equipo, no quiero dar nombres porque seguramente en la emoción me voy a olvidar de algunos, pero realmente siempre he dicho que nosotros cada uno visualmente tal vez todavía no es el mejor de todos, pero en conjunto tenemos más que cualquier otra fuerza política un conjunto de personas muy variosas que realmente la mayor cantidad de los otros partidos realmente envidiarían. Y creo que eso es lo que tenemos que mostrar. A mí me gustaría verme al lado de Diana Macías, de Adriana, de Fernanda Reyes, que es una de las diputadas nacionales más jóvenes, pero que más ruido hace en el Congreso de la Nación, al lado de Fernando Iglesias, de Alfonso. Realmente creo que esa es nuestra gran virtud. Cuando decimos, tenemos un equipo, no es una progresa vacua de campaña como hacen todos. A nosotros nos conocen. Nos ven a diario en las comunas, nos ven en la legislatura porteña, nos ven en el Congreso de la Nación, nos ven en los medios. Lo que tenemos que lograr es que nos vean y entiendan que estamos juntos y que todos estamos con Carrió. A ella le dicen que ella está sola y sin embargo no está, está sumamente acompañada. Porque una cosa que hizo Elisa Carrió es formar a una nueva generación de líderes políticos en la Argentina con otros valores, con otras conductas, con otra visión. Y también lo que hizo con enorme audacia es incorporar a esta fuerza política a muchísimos independientes, como yo, que dejaron otros partidos políticos, que dejaron ONG, que dejaron empresas para sumarse a este sueño transformador. Y hoy estamos maduros. Por eso yo acepté y estoy aceptando esta candidatura, porque creo que estamos listos y porque juntos, cada uno en su lugar, pero juntos, mostrándonos en conjunto, es como vamos a crecer como fuerza política y es como vamos a ganar el gobierno de la ciudad. Hoy comienza, hoy no comienza mi campaña a fecha de gobierno. Si fuera eso, realmente no aceptaría. Les voy a decir la verdad, algo que tal vez un político no puede decir, me moriría de miedo, pensar que soy yo sola camino al gobierno de la ciudad. Acepto porque este es el comienzo de nuestra campaña al gobierno de la ciudad. Yo seré la cara más visible, pero no la única, no quiero ser la única. Quiero que aparezcamos todos, que vean que somos muchos, que no solamente somos muchos porque somos un culto, sino que somos muchos capaces y diferentes, cada uno con su cualidad, cada uno con su visión, pero todos capaces y comprometidos y éticos. Entonces esta es nuestra campaña y yo soy consciente que mi éxito está dado al éxito de cada uno de ustedes, que de mi éxito depende que logremos muchas más bancas en la legislatura porteña, que nuestros legisladores que tienen que renovar, renueven y tengamos más bancas, que logremos en esta primera elección de comunas muchísimos cargos en el Consejo Comunal de las 15 comunas, que es una gran oportunidad para los militantes que trabajan y esperan desde hace años y que esta elección y esta campaña, que es nuestra campaña, sirva para apuntalar la campaña nacional de Elisa Carrió y Adrián Pérez, para llegar al gobierno nacional y para que tengamos un bloque todavía más numeroso en el Congreso de la Nación. que esté centrado en la persona, que esté basado en la ética del cuidado, en la cultura, en la educación y en la integración social. No hay desarrollo económico y prosperidad sin educación, sin cultura y sin cohesión social. Eso es una mentira. Y creo que somos la única fuerza política de esta envergadura que tiene un partido nacional y que tiene dirigentes, un grupo amplio de dirigentes capaces de asumir el gobierno de esta ciudad que puede realmente plantear un gobierno de esta naturaleza, que es absolutamente revolucionario, pacífico, amoroso, pero absolutamente revolucionario. Ese es el compromiso que yo asumo hoy, frente a ustedes. El otro día cuando lo discutimos en la mesa ejecutiva de la ciudad, yo dije que así como muchos me decían, dale María Eugenia, te tenés que comprometer con el partido, yo dije, me comprometo si cada uno de ustedes se compromete conmigo, porque estamos acá entre las aguas. Y si hacemos una gran elección, si ganamos la ciudad, lo tenemos que hacer con esta mística y con este fervor y con esta hermandad, porque si no nos va a pasar como otros partidos que llegaron a gobernar la ciudad, llegaron a gobernar la nación y al día siguiente estaban todos peleados. O sea que el camino, que es algo que hemos dicho desde siempre, y es otra de las cosas que a mí me acercó a Elisa Carrió y me hermanó con ustedes, es que el camino es el resultado. Entonces en ese camino tenemos que estar todos juntos y unidos. Desde este lugar, que se los digo de todo corazón, yo no tengo prejuicios, no tengo ideologías, no es que no creo en las ideologías, pero así como me sería tonto decir, solo me gusta el rock o solo el folclore o solo la música clásica, yo tomo de cada ideología lo mejor. Por eso entiendo cuando Elisa dice que es una liberal de izquierda. A mí me va durante años, no me podría encasilar en ningún lado. Para la izquierda soy de derecha, para la derecha soy de izquierda. Y es que yo creo en un Estado transparente, presente, pero que no use ni abuse de los arreglados, como en la ciudad y que está totalmente agotado. Ese es el planteo que nosotros tenemos que hacer. Parece modelo distinto, pero son las dos caras de la misma moneda, de la misma moneda. Usar a la gente como rehenes y pensar en las elecciones, pero no en el electorado, en lo que necesita ese electorado. No el día de elección, todos los días posteriores. Esta es mi propuesta y sé que esta es la propuesta que compartimos todos. Y para terminar, lo que más me maravilla es que en el 2003, cuando decidí dejar el sector social, ya había dejado el periodismo hace tiempo, por esta vocación de servicio que tengo, cuando decidí meterme en política y en la ciudad, era porque creía que la elección de comunas realmente era una enorme, una gran oportunidad de renovar la política en nuestra ciudad. De que la política, en vez de ser esa cosa que pasa ahí arriba, donde una gente se pelea por el poder, así nos ve lamentablemente la sociedad, fuera una política cercana, donde el vecino pudiera asumir tareas, tareas de gobierno en su barrio, en su comuna. Parecía muy difícil sancionar esa ley de comunas. Y lo logramos. Y ahora, en esta elección, va a ser la primera vez, yo creo que seguramente tendrá que ser en conjunto, que vamos a elegir no solamente a jefes de gobierno, sino también a los consejos comunales. Esta es una oportunidad enorme a la cual nos tenemos que preparar. Es la posibilidad de democratizar el poder político. Y hay otro verso que corre en nuestro país, que uno puede concentrar el poder político, como hacen Cristina Kirchner y Mauricio Macri, y distribuir la riqueza. Y eso es mentira. Cuando se concentra el poder político, se concentra la riqueza. Nosotros tenemos que proponer un modelo real de democratización del poder político, porque esa es la única manera que vamos a crear una sociedad justa, digna y próspera, donde el poder económico también esté democratizado. Muchísimas gracias. Bueno, a las pandillas les propongo pasar un cuarto intermedio. Bueno, quiero, en primer lugar, agradecerle a María Eugenia, porque es cierto que seguramente es un lugar que la llenaba mucho, pero seguramente también les generó lo que genera al principio. Es una responsabilidad tan grande. Ella hizo referencia a la palabra miedo. Y la verdad es que nosotros sabemos que es un espacio difícil, hay que tener valentía. Mira, la vida es la que significa y sabe. Estemos todos, que convoquemos a todos los amigos. Tenemos que estar todos ahí mañana a las 3 de la hora, en el cubo, empieza nuestra campaña, empieza nuestra gran carrera, una carrera en donde seguramente nos va a ir muy bien, porque estamos dispuestos con María Eugenia a hacer las cosas muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.